Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver Bueno, toco un vídeo muy especial, la verdad no podía hacerlo de otra forma que dedicarle un apartado aquí en mi canal a este pedazo de crack que desgraciadamente ya nos ha dejado este pasado sábado es una parte de mi infancia que se ha ido, como ya había comentado, en Twitter y en Instagram que puse un post el sábado porque la verdad que es un dibujante tremendo que a mí, yo me lo he pasado pipa con sus historietas muy divertidas porque la verdad que tanto de pequeño como de adolescente las leía y leía sus cómics y yo es que me reía pero muchísimo, muchísimo, incluso si tenía algún mal momento pues me hacía olvidarme un poquito de ello y me lo pasaba pipa, mientras leía esos tebeos y la verdad que una pérdida muy muy grande para nuestro país de ese pedazo de dibujante, como ya os digo, de Francisco Ibañez que en los cómics de superhumor pues creó unos personajes impresionantes, los más conocidos sus dos grandes ojitos, su ojito derecho y su ojito izquierdo que son Mortadelo y Filemón eso los conocemos todos que por cierto, este vídeo voy a mostrar mis diferentes películas y series de estos dos pedazos de personajes como son Mortadelo y Filemón pero no solo dibujó a Mortadelo y Filemón no solo creó a estos dos cracks, a estos dos agentes de la tía sino también creó a personajes como el Botones Sacarino ese pedazo de personaje despistado que siempre se dedicaba más a otras cosas en su trabajo que a su propio trabajo y se llevaba muchísimas broncas o también, por ejemplo, Pepe, Gotere y Otilio que si recordáis la serie de Manos a la Obra, Manolo y Benito yo creo que se inspiraron un poquito en ese cómic, en esos personajes de Pepe, Gotere y Otilio unos chapuzas a domicilio, pero de los buenos luego también me acuerdo de Rompetejo me encantaba el personaje de Rompetejo madre mía cómo confundía los letreros a lo mejor ponía cualquier cosa óptica y él se pensaba que era otro sitio, otro establecimiento ahora no recuerdo bien pero yo me reía muchísimo con los TVO de Rompetejo que no veía tres en un burro, por así decirlo tiene muchísima falta de vista y luego también, cómo no también leí muchísimos cómics de Trece Ruedes del Percebe que no sé si os acordáis de estos estos son un poquito son un poquito menos conocidos pero por ejemplo, yo creo que por ejemplo, Aquino a quien viva se inspiró mucho en ese en ese cómic, ¿no? de Trece Ruedes del Percebe ese edificio, ¿no? que había muchísimos personajes y cada cual estaba más loco y la verdad que eran muy, muy divertidos todos ellos no solo Mortadero y Filemón sino todos estos que os estoy comentando o sea que por eso para mí ha sido una gran pérdida y la verdad que me han dado ganas de leerme algún cómic más de estos cracks de este crack, ¿no? de Ibañez pero no, desgraciadamente yo tenía muchísimos pero ya los he perdido algunos, yo creo que mis sobrinos los heredaron y ya no sé ni dónde están y otros se metieron en cajas y nada, un rollo creo que algunos hasta se tiraron, ¿no? desgraciadamente pero bueno una pena, la verdad pero bueno, por lo menos me queda aquí el formato físico que no es lo mismo porque la verdad que esto lo bonito de estos personajes era leerlos en el TVO, ¿no? ahí ver las páginas y disfrutarlos, ¿no? y yo qué sé yo por ejemplo me ponía que los leía en silencio obviamente y me ponía aquí a imaginarme las voces, ¿no? de los personajes pero bueno nada no voy a enrollarme mucho más en esta presentación y voy a empezar con con el vídeo que tengo cositas aquí que mostrar y a ver a ver qué os parece así que sin más dilación vamos a empezar bueno pues vamos a empezar con con una película bueno vamos a empezar con porque sabéis que Mortadelo y Filemón no solo los hemos visto en animación sino también en acción real vamos a empezar con una de sus dos peliculitas que salieron en acción real tengo que decir que Contracorriente acabé de sacar una edición en Blu-ray de esta película que no sé si me haré con ella más adelante si acaso en Black Friday ¿no? porque yo es que tengo el DVD y es un DVD especial con un documental y todo que viene que es este de aquí este DVD de como ya os digo de la película la primera película en acción real de Mortadelo y Filemón La gran aventura de Mortadelo y Filemón aquí la tenéis y aquí pone paquetón exclusivo y exclusivísimo para coleccionistas aquí lo veis con estos dos actores protagonistas ¿no? quien hacía de de Filemón que era Pepe Villuela y quien hace de Mortadelo es Edu Soto aquí los tenéis a los dos estos dos cracks y la verdad que la elección de los personajes chapó tanto estos dos como el profesor Bacterio como el superintendente como Ophelia unos personajes muy bien elegidos por el director y que no es otro que Javier Fese un muy buen director español ¿no? que nos ha dejado muy buenas pelis como por ejemplo la de Campeones que me gustó muchísimo esa película la de Campeones os la recomiendo si no la habéis visto y bueno aquí tenemos esta edición tan chula que la verdad que que es completita completita aquí veis como ya os digo este documental de 10 años en Pendleton que por cierto el documental este no lo he visto y bueno aquí veis todo lo lo que tiene de contenido extra ahí lo veis todo este contenido extra y todo lo que trae aquí el documental y bueno voy a enseñar un poquito las cositas empezando por estoy ligando aquí empezando por el documental 10 años de Pendleton aquí lo veis aquí lo veis todo lo que lo que trae este disco este disco extra ¿no? y y aquí veis todo lo que trae ¿no? hablando de las películas de Fesser y y el otro que participó con él que es Luis Manso ¿no? eh publicidad aquí internet y bueno esto un poquito la verdad que está genial a ver si me pongo ahí yo no a verlo porque aquí el documental este no como ya lo veis yo no no me ha dado por verlo todavía y bueno aquí tenemos la peli que bueno la peli hay que decir que tampoco os esperéis una maravilla quien no la haya visto pero bueno los fans de Mortadelo y Filemón eh la vamos la vais a disfrutar yo la disfruté a pesar de lo mala que es pero bueno la verdad que como ya os estaba diciendo lo mejor la elección de los personajes chapó ¿no? el vestuario y todo chapó y y está muy bien recreado todo ¿no? todo lo que es el el mundillo ¿no? de de Mortadelo y Filemón ¿no? aquí vemos que trae dos discos el disco 1 la peli y el disco 2 un disquito de extra aquí tenemos los extras noticias y Filemón y bueno aquí hay un papelito de publicidad de otros títulos así que nada por eso os digo que esta edición está muy bien está muy completa así que no sé si pillaré la de la contracorriente ya lo veré lo que hago bueno vamos a seguir ya rápidamente con una edición más sencillita de la segunda parte que ya si la primera os digo que no está muy allá pues esta segunda está peor pero bueno Mortadelo y Filemón misión salvar la tierra aquí lo tenéis con esta portada tan chula y y la verdad que que como ya os digo nos esperéis aquí maravillas y esta ya no es Feser el que la dirige es Miguel Barden el director de esta secuela y bueno aquí tenemos el disco historiografiado como la portada aquí tenemos otra aventurita más en acción real de estos dos pedazos de cracks pero bueno vamos a pasar ahora a la animación animación hecha por ordenador voy a enseñaros ahora que la verdad que ojalá ojalá que sigan sacando títulos de estos hechos por ordenador que están muy chulas a mi me gustó mucho esta peli de la que os voy a enseñar ahora esta de Mortadero y Filemón y contra Jimmy el cachondo aquí la tenéis película muy divertida ¿no? y y y claro está mucho mejor que la que la atación real ¿no? obviamente porque se pueden ver más cosillas más espectaculares más locurillas que que lo que es una película una película real pero bueno aquí tenemos este Blue Bay de Montelio y Filemón contra Jimmy el cachondo con contenido extra poquito pero bueno alguna cosilla que otra trae piezas promocionales making of trailer televisión spot y videoclip de macaco y el disco está muy chulo la escenografía del disco mola mucho aquí con Filemón enfadado que él habrá hecho Mortadero ¿no? para que se enfade de esta forma y aquí la tenemos Mortadero y Filemón contra Jimmy el cachondo bueno y ahora vamos a pasar a la serie esta serie que yo la veía en Antena 3 cuando la ponía por la mañana ¿no? creo que era en Antena 3 en el Club Megatriz si no me equivoco os hablo de hace muchísimos años y mi memoria hay ahí esta serie de 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 y la verdad que es una que que cogieron los cómics los cómics más famosos de Mortadero y Filemón las historias más famosas las plasmaron a a la a la pantalla ¿no? y bueno os voy a ir enseñando aquí los volúmenes tenemos el primer volumen aquí de Mortadero y Filemón que bueno aquí nos trae estos capítulos que nos ponen aquí el sulfato atómico que este lo leí yo hace muchísimos años muy divertida esta que era que los bichos se hacían gigantes un experimento del bacterio eh Magin el mago este este mago que hipnotizaba ¿no? a sus víctimas para que hicieran lo que él quería ¿no? y y el tío pues hacía para para los bancos y todo para atracar los bancos pues hipnotizaba al a que estuviera ahí en el banco para que le abriera la caja fuerte y todo ¿no? muy divertido esta de Magin el mago el caso de de los gamberros este no lo recuerdo tanto y el balón catastrófico que creo que era un balón esta esta creo que era no sé si tenía que ver con un balón de fútbol o algo de eso que que soltaba un gas y y hacía algo ahí pero no es que no esta no lo recuerdo mucho bueno aquí los tenemos los cuatro capítulos como estaba diciendo ahí lo veis y bueno os enseño el disco con su serigrafía ahí lo veis bueno este es el volumen uno vamos con el volumen dos que tenemos en la portada al superintendente aquí lo vemos y aquí nos traen dos capitulitos el caso de los sobornos y testigo de cargo ahí lo veis estos dos capitulitos y el disquito vamos con el siguiente tenemos aquí a Filemón en la portada y nos pone que nos trae el caso de la estatua de la libertad y Zafari Callejero de este me acuerdo el cómic de Zafari Callejero que los animales campaban a sus anchas por toda la ciudad y la verdad que que es muy divertido como todos los los de Mortadelo y Filemón todas las historias de Mortadelo y Filemón que la verdad que se lo pasa a uno pipa leyendo estos estos TVO me están dando ganas de comprarme algún TVO de Mortadelo y Filemón madre mía que me encanta el Mortadelo que es el que tenemos aquí ahora en la portada como se disfrazaba de muchísimas de muchísimas cosas ¿no? desde insectos a superhéroes a cualquier tipo de profesión es una locura lo de Mortadelo aquí tenemos este cuarto volumen ya con los inventos del profesor Bacterio y el caso de los diamantes nos traen aquí en estos amarais tan finitos como veis pero la verdad que es muy yulo hacer tan sencillo es muy muy yulo esto los pillé yo de segunda mano un chaval creo que que los consiguió por mediación de un periódico o algo así pero no estoy no estoy muy seguro la verdad vamos con el siguiente volumen que tenemos aquí a la secretaria que está enamoradísima de Mortadelo Doña Ofelia aquí la tenemos y nos trae estos capítulos de Misión de Perros y el caso de Billy el Horrendo ahí lo tenéis la contraportada y el disquito con su serigrafía igual que la portada repetimos imagen pero con diferentes capítulos y es este de otro de Mortadelo con la máquina de copiar gente este invento del profesor Bacterio que hacía clones y en busca del antídoto ahí lo tenéis bueno tengo que decir que que estos capítulos se ven en cuatro tercios vale no se ven en pantalla completa se ven en cuatro tercios es una serie muy antigua pero bueno se ve más o menos bien y se escucha se escucha bien no se escucha tan mal pero bueno seguimos con el siguiente volumen Filemón Filemón otra vez en la portada y tenemos por aquí a Contrabando y Los Callarros Majaretas el titulito aquí vemos la parte trasera y el disquito con la serigrafía igual que la portada volvemos con el superintendente en el siguiente volumen y tenemos por aquí los capítulos de la gallina de los huevos de oro y la la elasticina la elasticina aquí lo veis aquí lo vemos y aquí está el disco vamos con el siguiente tenemos por aquí al profesor Bacterio a ese loco de los experimentos y lo tenemos por aquí con los capítulos los superhéroes del profesor Bacterio y el caso de los secuestradores y lo veis estamos en la parte trasera ahí lo veis perdonad que no se enfoca esto mucho lo estoy viendo y aquí vemos el disquito vamos con el siguiente Mortadelo y Filemón en la portada aquí los vemos a Mortadelo en vez de con una porra tiene ahí una berenjena Filemón ahí con su pistola y tenemos aquí los capítulos hay un traidor en la tía y la venganza de tengo pis me está tratando para de ponerme algún capitulillo de esta serie la verdad que eso es muy muy divertida aquí la veis pero bueno no hay nada como leer los cómics y vemos aquí el profesor Bacterio ya en el penúltimo volumen que sería la brigada vichera y el ansia de poder ahí lo veis parte trasera y el disquito y nos vamos con el último volumen que está por aquí con la señorita Ophelia en la portada casos aéreos y el otro yo del profesor Bacterio ahí lo veis ahí lo veis parte trasera con esas imágenes de los capítulos y el disquito y nada aquí tengo ya la serie completa tengo la serie completa animada de Murta Delo y Filemon serie muy recomendable para quien os guste los cómics de estos personajes y nada hasta aquí el vídeo hasta aquí mi pequeña colección de lo que de lo que tengo en físico de de Mortadelo y Filemon como ya os digo tenía muchísimos cómics pero se me han perdido todos es una lástima pero bueno por lo menos tengo esto aquí y menos nada nada espero que que os haya gustado el vídeo me ponéis en comentarios si vosotros también vais a a notar mucho la pérdida de este de este pedazo de dibujante como es Francisco Ibañez y que espero que que este homenaje esté donde esté le haya gustado a este crack y nada me ponéis en comentarios vuestros personajes favoritos de Ibañez si habéis visto estas pelis que que os he enseñado esta serie o lo que queráis ponerme si si habéis leído cómics ¿no? de de estos cracks o lo que queráis lo que queráis ponerme yabales y yabalas que me encanta leeros a todos y todas darle like por favor suscribiros a los que no estáis por favor y nada más viva como digo siempre para para terminar viva el formato físico y que no muera nunca chavales y yabalas y que viva por siempre por toda la eternidad Don Francisco Ibañez muchísimas gracias por todo chao gracias no 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 ¡Gracias!